Esta semana todos están con el actor Humberto Zurita, quien se vio devastado con la pérdida de Christian Bach y para muestra de ello está el caso de cuando el artista fue abordado tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una trifulca se originó después de que una periodista del programa Suelta la Sopa se acercara a Humberto Zurita para hacerle varias preguntas que incomodaron al famoso, motivo por el que en Internet la tacharon de insensible. Hace una semana el actor Humberto Zurita y su familia informaron sobre la triste partida de Christian Bach esposa del artista, motivo por el cual pidieron respeto tras el doloroso suceso, pero una periodista deseó tenerla exclusiva para el programa Suelta la Sopa. La reportera preguntó lo siguiente, como han sido estos momentos, a lo que respondió Humberto Zurita, e pues duros, por eso la verdad es que no tengo nada que decirles, muchas gracias. El actor Humberto Zurita consideró que la pregunta sobre cómo se sentía fue tan inoportuna y con falta de tacto que hasta se vio la tristeza en la mirada del actor quien debía vivir su etapa de duelo en completa paz y tranquilidad. Algunas de las reacciones en la red no daban crédito de lo ocurrido y hubo preguntas sobre el motivo por el que la periodista preguntó eso a Humberto Zurita, mientras que otros usuarios pensaron que el cuestionamiento fue tonto y con falta de prudencia, al punto de ser visto como desagradable. Los fieles seguidores de Humberto Zurita exhortaron a los medios a dejar que el actor y su familia superen el duelo y otros internautas consideraron a la estrella como un verdadero caballero, ya que en ningún momento se portó grosero con la reportera de Suelta la Sopa a pesar de su pregunta. Fotografía, Instagram, YouTube y People en Español con información de Suelta la Sopa, Mundo Hispánico y E-Consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.